Ya de vuelta en Sin Reservas, ¿le parece? Si nos vamos a repasar lo que acontece en el mundo en los 90 segundos, ¿esté listo para asombrarse? Los biólogos no salen de su asombro tras haber visto a un zorro rojo de la Sierra Nevada en el Parque Nacional Yosemere, en California, por primera vez en 100 años. Este es uno de los mamíferos más raros de Norteamérica y se calcula que solo hay 50 en todo el continente. La última vez que se había registrado un animal de este tipo fue en 1916. Ahora una cámara trampa detectó a los escurridosos mamíferos, primero en diciembre y luego ahora en enero, lo que confirmó que se trataba de la variedad y además que no era solamente un ejemplar aislado. La guitarra eléctrica de 1954, que sirvió como prototipo para los emblemáticos modelos Gibson de Paul y llegará al mercado de la subasta el próximo 19 de febrero. La guitarra, diseñada por Paul, conocida como belleza negra, tiene material chapado en oro. Paul le hizo modificaciones frecuentes mientras refinaba su conocido sonido a lo largo de más de dos décadas de uso. Hoy es conocida como el Santo Griel de las guitarras eléctricas. El celebre esqueleto del diplódoco, que recibe desde hace décadas a los más de 5 millones de visitantes anuales del Museo de Historia Natural de Londres, cederá en el 2017 su puesto en el vestíbulo del edificio a los restos de una ballena azul de más de 25 metros de largo. La medida pretende modernizar la exposición permanente y aumentar el impacto que recibe el público. A pesar de su apariencia realista, el dinosaurio que domina la sala principal del museo es una réplica en yeso. En las vísperas de las celebraciones del famoso Carnaval de Río de Janeiro, el ministro de Salud brasileño Ángel Quioro lanzó una campaña de sexo seguro para promover la prueba del SIDA y distribuir condones y así facilitar el tratamiento. La campaña de Carnaval 2015 se centra particularmente en la prevención del SIDA. Unas 400 mil personas en Brasil reciben tratamientos para esta enfermedad. Un total de 120 millones de preservativos serán distribuidos en los 27 estados. El gato zombi o el gato milagroso así llama la prensa a Bart, un gato que según su dueño regresó después de ser enterrado tras un accidente en Estados Unidos. La mascota se recupera tras varias operaciones mayores y será devuelto la semana entrante. Hace 10 días Bart fue encontrado mal herido y sin signos vitales en una calle de esa ciudad tras ser atropellado. Cinco días después fue enterrado, el dueño casi muere de un susto cuando el gato regresó con un ojo dañado y la mandíbula rota. Construir una nueva hipótesis de la muerte de tres jóvenes que llevan dos años en investigación es el calvario de tres familias que reviven el adiós que le dieron a sus hijos al momento de enterrarlos. La exhumación de los tres ex estudiantes de biología de una universidad privada abre las puertas a un nuevo camino donde podría estar la verdad de lo que sucedió la noche en que falleció. Juan Carlos Velázquez, Ángel Rodolfo de León y Naomi Lara eran estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala. Ellos fallecieron el 31 de marzo en las aguas del lago de Izabal en la cercanía de la compañía guatemalteca de níquel CGN en el Estor en el 2012. El miércoles 4 de febrero en el cementerio Las Flores se realizó la última exhumación de las tres víctimas con el fin de encontrar la verdad de lo ocurrido. Estamos presenciando parte de lo que es el proceso y una de las diligencias necesarias para esclarecer el delito que es la exhumación de nuestros hijos. Es uno de los momentos más duros porque es revivir el momento en que nosotros nos despedimos físicamente de ellos. Todo el proceso ha sido duro, pero creo que es todo lo más fuerte. Y pues aquí estamos de pie con la fortaleza que Dios nos ha dado y con fe de que esto nos ayude a esclarecer el hecho. Desde lejos esta madre y los padres de Ángel observan como los restos de Naomi son extraídos de su ataúd para ser trasladados al Inasif. Un grupo de periodistas, un fiscal, varios forenses, abogados y trabajadores del cementerio fueron testigos de un acto doloroso para las familias pero necesario en la búsqueda de saber qué pasó en Izabal a la fatídica noche de la muerte de los estudiantes. El cuerpo de Naomi fue manipulado de tal manera que nos hace pensar que la necropsia de ella no fue realizada adecuadamente. De acuerdo a la narración de los hechos que hemos tenido, el cuerpo de Naomi apareció más o menos a las 11 de la noche del 31 de marzo de 2012 que nos hace flotando en el lago de Izabal y el personal de la minera la llevó de inmediato a las instalaciones del centro de salud del Estor y de ahí la trasladaron de inmediato a la morgue de Puerto Barrios en una patrulla de la policía. Y todos los guatemaltecos sabemos que cuando ocurren situaciones como esas, ese proceso de traslado tarda mucho tiempo. En el caso de ella fue de inmediato y además en la necropsia de ella no se practicó la prueba de violación. Dicen que la pérdida de un hijo no tiene nombre. Y los momentos que acabamos de presenciar son duros para tres familias que vieron cómo rotundamente sus vidas cambiaron y se llenaron de dolor, incertidumbre y angustia. La exhumación de los tres cuerpos de los estudiantes forma parte de una búsqueda para encontrar la verdad de un hecho que cambió para siempre la existencia de sus padres. Desenterrar el pasado para ellos significa una esperanza para tener paz en el futuro. Luego de tres años de llevar el luto en el alma y de investigación por parte de una fiscalía especial, nuevos indicios arrojan fragmentos de lo que pudo haber sucedido. El botiquín de mi hijo, que él se usaba como una cangurera, apareciera días después en la tierra, en las instalaciones de la minera y que ahí aparecieran unos recibos de energía eléctrica de una casa que la minera alquilaba en el store y copia de unos cheques que no eran documentos de mi hijo. Nos hicieron dudar y nos hicieron pensar de que había sido un hecho criminal. Después de las exhumaciones, el recuerdo de cada uno de los estudiantes vuelve a cobrar vida con un nuevo peritaje que podría revelar una verdad que ha estado oculta todo este tiempo. Yo estoy luchando por la memoria de mi hijo y yo pienso que él hubiera hecho lo mismo por mí. Entonces no hemos pensado en dejar todo sin averiguar, sin esclarecer. Vamos a llegar hasta el final y vamos a dar con los responsables de esto. A finales de febrero se esperan los nuevos resultados de las neclopsias, algo de lo que estaremos muy pendientes para poder continuar con el relato de esta historia. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que pasen una muy feliz noche, que gocen su fin de semana y recuerde que nos vemos aquí el próximo lunes. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!